Quisiera ser hoja de los altos pinos, flor naciente del romero, esconderme al ocaso en este paisaje de ensueño. Llévame a la sierra de Atamaría, que me llene de aroma nuevo, a lavandas y a tomillos, déjame quedarme en silencio. Contemplaré las tardes de invierno, el sol entre los arbustos verdes, calentando al frío suelo, las sabinas y palmitos, los cantos sordos del viento. Déjame quedarme aquí, desvelaré sus secretos, el bosque y sus colores, la huella insondable del tiempo, que moldean el paisaje, haciendo para el pintor el encuadre de un lienzo perfecto. Déjame ser hoja de los altos pinos, fundirme en su manto de romeros, con la suave luz del ocaso, de sus atardeceres eternos. Quedarme para siempre aquí, escondida en sus silencios. La exposición está formada por pintura, por grabado y por dibujo. El tema central es Atamaría, la sierra de Atamaría, que tenemos en Cartagena, muy cerca, y que es muy bonita. La idea de la exposición es llevar a la gente, al público, esta zona verde que tenemos tan bonita en Cartagena y que merece la pena cuidar y conservar y visitar. Simplemente pasar por allí es que es muy bonito. Hay mucha zona con mucho árbol y muchos caminos, y hay un poco de todo, mucha fauna, muchas flora, y es un tesoro que tenemos en la zona que yo creo que todo el mundo debería conocer. Sí, bueno, el poema ha sido porque a mí me gusta mucho el monte, y, bueno, ella es mi amiga, me dijo que escribiese sobre Atamaría, y el poema es envolverte estando ahí en la sierra, el camino, y lo que ella ha expuesto en estos cuadros, que es una maravilla, y que tenemos aquí en Cartagena y que hay que poner en valor. Somos locales de aquí y andamos mucho por esa sierra, y el poema simplemente quiere invitar a la gente que entre y que se quede allí y se envuelva en el aroma de la sierra. ¡Gracias!